La Casa de la Ciudad fue sede de la conferencia titulada La Riqueza Artística de la Catedral de Oaxaca, impartida por el arquitecto Sergio Espíndola Pérez Guerrero. Este evento reunió académicos, historiadores y ciudadanos interesados en profundizar en los detalles arquitectónicos que conforman este invaluable conjunto religioso y cultural de la capital oaxaqueña. Durante la ponencia se hizo un recorrido histórico por los diferentes elementos que integran la Catedral de Oaxaca, subrayando su importancia no solo como templo religioso, sino también como una obra maestra de la arquitectura barroca colonial. Las estúbales de las catedrales que se iban edificando en las diferentes naciones, países del mundo católico, obviamente como el caso de la Catedral Oaxaqueña. Bueno, hay diferentes datos, pero normalmente en las diferentes versiones de historiadores de la catedral, se tiene el dato de que la Catedral de Oaxaca se empezó a edificar en el año de 1535, es decir, tres años después de que se fundó la ciudad de Oaxaca. Hay otra versión, menciona que fue hasta 1553 que inició la edificación, hay una diferencia de varios años, 18 años, pero es más posible este dato que se conoce de 1535 del inicio de la construcción de la Catedral de Oaxaca, de lo que se puede considerar, se ha llamado una primera catedral, una primera primitiva catedral o… El experto destacó la majestuosidad de la fachada, los detalles ornamentales tallados en cantera verde y la disposición de los espacios de interiores que han sido testigos de siglos de historia y tradiciones locales. El arquitecto no solo abortó aspectos estéticos, sino también hizo énfasis en la influencia que la construcción de la catedral ha tenido en el desarrollo urbano de la ciudad de Oaxaca. La catedral se vino a construir de Oaxaca poco tiempo después de que se fundó la ciudad de Oaxaca. Primero como villa, como sabemos, en 1529, que se trazó la villa, la cuadrícula, la retícula, el tamero, que sabemos, y en 1532 se funda, el 25 de abril, como sabemos, aniversario de la ciudad, la ciudad de Oaxaca. Se le da esa declaratoria, carrosquito, allá en España, se le da esa rango. Poco después, como villa dura muy poco y adquiere en poco tiempo la categoría de una ciudad, de las primeras ciudades importantes de la Nueva España. Por lo mismo, bueno, toda esa ciudad, pues, contaba con su catedral y además, aparte, el papa, en ese entonces, Pablo López III, concedió un tercer obispado para la Nueva España. Y ese tercer obispado, precisamente, recaería en el obispado de la Nueva Antequera. Nombre que ustedes recordarán. Asimismo, se resaltó el papel de la catedral como un símbolo de identidad para la comunidad oaxaqueña y la urgencia de preservar este legado ante el desgaste del tiempo. El arquitecto Espíndola concluyó su intervención exhortando a las autoridades y a la ciudadanía a colaborar activamente en la conservación de la catedral, asegurando que este monumento siga siendo testigo vivo del arte y la historia de Oaxaca. Para Noti13, Juan Morga.